Hola amigos, mi nombre es Yamil Chedrawi, soy un músico, cantante, guitarrista, bajista y compositor guayaquileno. Tal vez muchos de ustedes me reconozcan por ser el vocalista de la banda Spectrum. Quiero invitarlos a que participen en el debut de mi nuevo tema como solista. Este tema entra dentro del género del rock y metal progresivo y cuento con músicos invitados de lujo como son Renato Serega en la guitarra, Camilo Sánchez en el bajo, Henry del Baño en la batería y yo estaría interpretando la segunda guitarra y la voz. Este no es un tema para nada radiable ni comercial, está pensado principalmente para la gente que disfruta de la buena música. El lanzamiento del videoclip se hará este domingo 21 de junio a partir del mediodía. Lo podrán ver por YouTube, por mis redes sociales y por todas las plataformas de música conocidas. La canción está escrita en inglés y se titula Embrace by Angel Wings, que significa abrazado por las alas de un ángel. Trata sobre un adicto a la heroína y todas las desventuras que vive desde que se vuelve adicto hasta su trágica muerte. Es una historia desgarradora, pero también contiene un fuerte mensaje. Este proyecto comenzó a tomar forma desde principios del año 2019 cuando compuse el tema. En un principio iba a grabar yo todos los instrumentos, pero pensándolo bien decidí llamar uno por uno a los músicos quienes aceptaron y se los agradezco mucho. El proceso de ensamble del tema duró aproximadamente desde febrero de 2019 hasta abril del 2019 y tuve bastante colaboración de mis amigos, especialmente de Camilo Sánchez, quien aportó bastante dentro de los arreglos y la composición del tema. La grabación luego la hicimos en los estudios de Humberto Zamora, finalizando el 2019 ya estaba listo el tema, pero pensé que lo mejor sería hacer un videoclip, así que comencé a reunir dinero para grabarlo de una manera profesional. Sin embargo, durante la cuarentena el ferviente deseo de sacar adelante mi música me obligó a perseverar y bueno, hice el videoclip de manera independiente y en mi casa. En estos tiempos de emergencia sanitaria que estamos atravesando, es muy importante para todos nosotros los músicos recibir todo el apoyo de ustedes. No tenemos conciertos en vivo y no lo tendremos en mucho tiempo, por eso lo más importante es que consuman nuestras músicas a través de YouTube y por medio de todas las plataformas como Spotify. Verifiquen siempre que sea el canal oficial, denle vuelta a la música una y otra vez, al video, nos ayudamos mucho con eso. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, me encuentran como YamicheDrawi y le ponen la campanita suscribir para que de esa manera puedan estar atentos al video. El lanzamiento se dará el domingo 21 a las 12 del día, el lanzamiento será en vivo, así que ustedes podrán escribirme mientras el video pasa y yo estaré ahí para contestar cualquier cosita. Bueno amigos, pues nos vemos el domingo 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!